¿Qué onda mi gente? Yo soy Smoke, estamos en un nuevo video. Muchachos, el día de hoy voy a hacer algo muy épico y casi imposible. ¿Qué cosa? Porque voy a subir de bronce hasta el nuevo rango gran maestro en D clasificatoria. Y para hacerlo aún más interesante lo haré en esta cuenta boxita que no tiene personajes, skin de armas ni mucho menos ropa. Con este video quiero demostrarles a todos ustedes que lo más importante en este juego no es tener la mejor cuenta, sino tener una buena jugabilidad y estrategia. Con esfuerzo y dedicación cualquiera puede lograrlo. Así que todo el mundo dejando su like, suscríbete si no es nuevo por aquí, comenta la palabra SMK y quédate hasta el final del video porque voy a estar regalando esta cuenta para todos ustedes. Sin nada más que decir, empecemos con el video. Que comience la batalla. Hacker, hacker, no. Bajero, no. Test lugar, test lugar. Se calientan al verme. Pásanos su cuenta. Baje 2, baje 2, baje 2, baje 2. Demo, resuelve. Ahí en la casa, ahí. ¡A la mierda! Hey, Gonzalo, muchas gracias, hermanito. Uy, ya gente. Bronce, 2 estrellas, Pompea. Ay, mi bomba. No sé si bien. Se la van a dar mierda. Ajá. Hola, la calidad. La calidad. Mira, mi lora. Bronce, 3 de gente. Eh, brother. Llegamos a... A plata. No sé si. Qué cosa no. No sé si. Bueno, yo... No sé si. No sé si. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Uy, cuidadito. Uy. Queda uno. ¿Dónde creen que se haya ido? No, acá a la izquierda no creo que vendría. ¡Buena! Uno a cero, vamos. Piso uno. Quedan tres, chicos. Uf, gente. Lo que estoy pegando, papis. ¿Quién quiere decir mi dúo? ¿Quién dijo yo? A ver. Uy, me ruchó. De una manera muy agresiva el tipo, ¿eh? Bien, bien, bien. Me gustó mucho cómo ruchó, gente. Gómez. Confío. Uy, te llevan los dos, Gómez, ya. Buena, Gómez. También se para duro, Gómez, gente. Gómez. Buena, se mató a los dos, gente. Gómez. ¿Qué? Gómez. Llegamos a Gran Maestro, milor. Desde bronce, gente. Desde bronce, chicos. Hemos logrado llegar a Gran Maestro. Estamos en Gran Maestro, chicos. En la cuenta, Boxita. Uh, mira, milor, Gran Maestro, gente. Chicos, como les había mencionado al inicio del video, voy a regalar esta cuenta Gran Maestro para todos ustedes. Lo único que tienes que hacer es dejar un lindo comentario y seguirme en Instagram, que está en la descripción del video. Porque voy a estar anunciando al ganador en mis historias. Así que, chicos, espero que les haya gustado mucho este video y que les sirva de motivación para que puedan subir al rango que ustedes quieran. Y bueno, mi gente, nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau.